vamos a ver qué vamos a hacer aquí bueno otro vídeo más ok aquí estamos en natley new jersey vamos a ver aquí ya dejaron lista los electricistas electricians aquí lo que vamos a hacer nosotros vamos a hacer una pared el dueño de la casa le gusta la música lo tenemos aquí su música pusimos otras cosas aquí pusimos sus cosas su piano ok tenemos opción aquí vamos a hacer la pared acá de este lo vamos a sacar aquí la pared vamos a poner allá no lo hemos medido porque apenas llegamos bueno aquí vino johnny johnny de electrician guys he came and he did all this he did a mistake here but sabemos bien que todo no es mistake sino que ese es algo que podemos solucionar nada que él ya dejó listo pero nosotros lo vamos a sacar y aquí no podemos poner una pared porque el dueño dijo que aquí vamos a poner una pared pero ustedes saben bien que no se puede poner una pared cerca y más que es esta tiene tienes este este del gas vamos a ver ellos quieren poner la puerta aquí me dijeron que vamos a hacerlo adentro pero más que tenemos este les estoy explicando porque hay muchas personas que no empiezan a poner paredes donde quieran no importa pero uno tiene que pensarlo el futuro lo que yo le dije que vamos a hacer la pared de aquí de este lado de esta pared y esto se queda y puede puede ser que la puerta va a ser pequeño porque no podemos hacer una una puerta grande por qué razón porque necesitamos ver cuando tú entras este tiene nomás como casi como 72 pulgadas no es mucho ok y el que quiere se queden aquí quieren sea hasta el final del vídeo van a ver el vídeo completo pero antes de que se queden suscríbanse a nuestro canal si no han suscritos y estamos a seguir ok venimos a buscarlos los 2x4 aquí en home depot hay que tener paciencia si tú eres nuevo y quieres empezar a trabajar en construcción solo necesitas mucha paciencia para buscar y a nosotros buscamos los 2x4 aquí lo tenemos bueno les estoy mostrando todo poco a poco aquí ya lo vieron que ya nosotros a nosotros nos gusta cubrirlo todo las cosas de las personas allá lo pusimos que es una recomendación para todos porque cuando tú cuando tú cuando tú sales de tu trabajo se queda todo bueno como aquí vamos a manchar con con pan y todo va a ser todo manchado es losa pero es muy importante sé que a veces uno dice voy a gastar más dinero no tanto unos cuarenta dólares más y ya se queda bien que ya estamos aquí ustedes se acuerdan tuvimos que sacar este porque no queremos dejarlo entonces lo vamos a unir ahora lo que hicimos lo pusimos una pieza ahí y otro no quisimos cortar nada en la moldura y eso es lo que vamos a hacer la electricidad estaba al otro lado ya lo cruzamos a este lado así mismo son no framing así de que está difícil no es algo fácil pueden dividir su cuarto así de fácil bueno vamos a ver les voy a decir por qué razón aquí cuando tú trabajas solo a veces uno no puede mira les voy a enseñar por qué si hay muchos dicen por qué no lo haces esto se puede pero a veces se queda flojo la madera como eso no es ni un no soporta nada mira ustedes lo están viendo entonces lo que yo voy a hacer yo siempre cargo conmigo en mi troca llevo yo llevo una pistolita esta es para moldura entonces lo que yo hago simplemente yo sé que va a decir ella es mucho trabajo pero yo siempre lo llevo conmigo no tengo problema yo pongo dos clavitos como estoy trabajando solo ahí vamos y trabajo solo ya lo dejé y lo que voy a hacer vamos a ver vamos a ver lo que está aquí lo que vimos ustedes están viendo que siempre hay que poner la escuadra el muchacho ya lo puso la escuadra acá y aquí cada 16 aunque vamos a ver dónde está el metro por acá vamos a ver hay mucho mucho me han dicho o ya hemos hecho vídeo ustedes vieron aquí ajá entonces lo que vamos a hacer aquí como aquí no salió hasta todo entonces lo que yo voy a poner aquí son 16 ok lo puse entonces todo y tiene 16 este 16 16 al centro y ya ok esos no son framing que es nuevo sino que estamos ustedes vieron este no tenía no tenía cuadra lo tuvimos que sacar toda esta paredita y ya síguenos no olviden de suscribirse en nuestro canal bueno ya está listo es nuestra paredita listo listo como ustedes vieron acá nosotros ya hicimos esto aquí teníamos la pared aquí teníamos la pared tuvimos que romperlo porque no tenía no tenía ángulo entonces lo que hicimos tuvimos que ir todo completo desde allá hasta aquí tuvimos que sacar y se quedó así ya listo para él bueno la pared listo de shirock aquí van a ver algo que nosotros dejamos porque la pared este no tiene nivel y aquí me toca poner un una puerta para que se queda seguro para que se queda seguro mi puerta yo tuve que clavar esto bien bien con tornillo y lo ven aquí no tiene nivel eso es algo que yo ya sé lo que lo que va a pasar cuando instalo mi puerta a este lado tengo que poner un shim abajo empiezo a instalar mi puerta está aquí abajo y este lado no hay problema vamos a ir en la parte de adentro donde lo diseñé hace rato ok así quedó lo vieron por qué razón no el dueño quería la pared adentro por él el tubo la electricidad se quedó en la parte de adentro ya lo pusimos tuvimos que romperlo y lo pasamos aquí ya está listo solo vamos a clavarlo y ya y este también vamos a clavarlo aquí ya no tenemos que tengo que poner dos palos para ponerlo este lado listo listo bueno es una idea para ver como nosotros trabajamos quizás no tiene exacto y muy importante vamos a ver aquí este lado ok para ver como nosotros nos guiamos todo hasta allá nos guiamos de esta viga esta viga que viene recto y nos guiamos de esa pared que tiene que tener cuadra ajá lo vieron aquí tiene que quedar bien y nos fuimos vamos a ver este lado como se quedó la pared aquí porque es muy importante de guiar con algo que no podemos ustedes vieron allá les dije mira aquí está la pared ellos lo dejaron bien y eso es lo que queremos hacer así que así que hasta la próxima no olviden suscribir pasen la voz compartan nuestro video y y y y y y y